Hola a todos y bienvenidos a 3PKM en el web, parte número 73 de mi vida de Pokémon Shorts. Os enseño rápidamente al equipo, tenemos a Cocoto al 45, Tirantroma al 46, Esmitoto al 48, Plinkada en el 50, Tucano al 46 y Lucario al 45, vale. Me he ido a curar fuera de cámara y si os acordáis estamos aquí intentando pasar, a ver si podemos ya pasar de alguna manera. Y dice, ya casi estás al final de la Eclipse Square, sí, pues vamos a ver esto de la Eclipse Square. No sé si haré el torneo hoy porque no sé qué me esperará, pero bueno, Dusknoir, nivel 45. Pues contigo voy a hacer poco contra Dusknoir y vamos a ver, no sé, Pokémon. Tampoco le puedo hacer demasiado, vamos a ir con Drenadoras. Ahí estamos, lo drenamos bien. Está Drenado. Maldición. Hace Maldición, lo tengo que cambiar inmediatamente, Ixoparto. Vale. Sí, la Tormenta Arena activa. Esto no me hace mucha gracia porque ahora me va a dar a mí, por ejemplo. Le va a dar a él. Y ya veréis que lentitud, eh. La Maldición me afecta. Y, bueno, al menos me curo un poco con la vida. Pero nada. Eh, no, te tengo que cambiar porque si no la Maldición me va a estar tocando las naricillas. Bueno, por si me haces algo de tipo fantasma te voy a cambiar. Vamos a poner a este, a Picano. Bola Sombra. Es que ya me lo veía venir, ya me lo veía venir que iba a venir la Bola Sombra. Ya me lo veía venir que iba a venir la Bola Sombra. A ver, si me doy a mí, le doy a él. Me voy a curar ahora un poco. Al menos me curo con estas denadoras. Que vienen genial las denadoras, si ahora sí. Vamos a atacarle y vamos con Picotaladro. Vamos a finishar a Dusmair. Pues bueno, Dusmair debilitado. Nivel 46 ya para este, perfecto. Un nivelito más. A ver, Charizard. Hombre, Charizard sí, tengo. Charizard tiene que ir este. Que es el Pokémon ideal, el Tyrantrum. Venga, sacame a Charizard ya que estamos ahí. Ahí está, nivel 46. Sigue la Tormenta Arena tocando las naricillas. Que por suerte... A mí no me afecta, pero le afecta a él. Hay un poco de vida, le quita, no mucha. Pero algo salvo, vamos con Poder Pasado. Flame Burst. No me quita demasiado. Vamos con Poder Pasado. Y esto lo tendría que reventar bastante bien. Stab de Lidota a favor. Joder, y no lo mato. No lo mato, la Tormenta Arena afecta. Pero no lo va a matar la Tormenta Arena. Le va a quedar un poco de vida. Vamos con Garra Dragón. Otro Flame Burst. Esto no me acuerdo que movimiento es. Calcinación, creo. No, no me acuerdo. Sin Garra Dragón. Hacemos un One Shot. Bueno, One Shot no. Two Shot. Sal Charizard. Y se termina el combate aquí. Vale, dos mil y pico de experiencia. Que no viene mal. Hacemos al Gentleman al Hank. Este normalmente nos da dinerito. Y dice que ya estamos cerca del Eclipse School. Así que vamos para adentro. Dice, oh. Y aquí está frío. Parece ser que lo has conseguido. Estoy impresionado. Entonces, tú también has llegado aquí, ¿no? Y dice, eso no es debatible. Yo voy a llegar a las finales. Y espero que tú también. Recuerda lo que dije. Quiero ser el que te haga perder el torneo. Y además, después de todo, estoy bastante curioso para ver cómo de fuerte te has convertido. Entonces, no se te ocurra perder antes de llegar a las finales. Y como un Eclipser, no debería ser muy difícil llegar a las finales. Te veré en la arena y buena suerte. Y el tío se va ahí. Di que sí. Shot Road. Pues nada. Plaza Eclipser. A ver. No voy a utilizar un repelente aquí. Plaza Eclipse. Eclipse Square. Aquí, como podéis ver, llegamos aquí. Y aquí llegan los dos. Dice. Bueno, el día ha llegado. La larga suerte de las finales. Estamos muy orgullosos de vosotros dos. Aunque todas estas cosas... Aunque todo lo que nos haya pasado, dice, está bien ahora que... Con todo lo que hemos vivido, dice, está bien que nos... Que bajemos la guardia ahora. Sé que Seara no está haciendo nada. Y que la esfera está segura. Pero todavía tengo un mal presentimiento. Sí, es raro que de repente estén bastante tranquilos. Pero... ¿Qué deberíamos hacer si... De si ellos no hacen nada? Creo que esto nos... Nos dará un poco para respirar, pero... Podemos volver a la acción inmediatamente si Seara vuelve a aparecer. Dice, sí, supongo. Dice, deberíamos entrar. Dice, vamos. Vale. Y entramos aquí a las finales. Dice... Dice Maya. Entonces, ¿tú eres Valora? La otra finalista. Dice, soy Maya, encantada de conocerte. Dice, oh, soy Valora. Probablemente conozcas a mi amigo Asher. Dice, sí, eres un buen entrenador. Dice, oh, ey. Dice, ¿cómo va? Quería pagarte por la ayuda que me diste, pero tú nunca estabas libre. Dice, ah, lo siento. Dice... Dice, Valora. Tuvimos un largo viaje. Entonces, Asher debe estar muy cansado. Por lo tanto, por favor, no saltes encima de él como ese. Dice... Dice, ella suena bastante calmada y gentible. Aunque me da unos aires un poco siniestros. Ja, pero... En verdad hemos tenido un largo viaje. Yo también estoy bastante cansado. Dice, oh, ya lo tengo. Ey, Valora, tengo una idea. Quien quiera que llegue más lejos a las finales, pasará un día con Asher. ¿Qué te parece? Dice, vale, vamos. Ey, yo nunca he dicho que sí a esto. Dice, no te preocupes, Asher. Ganaré su pequeño juego. Ja, genial. Entonces, perfecto. Que la chica más fuerte gane. Dice... Supongo que es un poco tarde para intentar desparar. Y dice... Hola a todo el mundo. Me gustaría tener la atención de los competidores por un minuto. La ceremonia del top 16 está a punto de empezar. Por favor, si tú eres un participante, adelántate a la arena y no llegas tarde. Y para la gente que lo ve, por favor, volver al auditorio y encontrar vuestros asientos. Muchas gracias. Dice... Vale, esto marca el inicio de nuestra carrera. Dice... No me asistimos. Hay chicas. Vale, y se van estas dos. Dice... Y ahí van. Genial. Dice... Dice el padre. Ja, ja, parece que estás en medio de una lucha de chicas. Dice... Bueno, sí, supongo. Encontraremos un asiento para nosotros. Buena suerte, hijo. Buena suerte, Asher. Puedes hacerlo. Vale, pues aquí, primero vamos aquí. La ceremonia del top 16. Espero que no me hagan aquí luchar directamente. Porque si estas son las finales, top 16. Sí, aquí lo que vamos a hacer es comprar mierdas. No, aquí no es de esto. A ver, tú me... Hay alguien que me va a dar algo, tío. A ver, vamos a ver. Comprar. Vale, necesitamos hiperpociones a full. Creo que con 21 tendré suficiente. Diez restaurador todos, básicamente. Revivir con unos... Con unos 20 haré... 25, mejor. Y un par... Y un max revivir por si las buscas... Me he quedado sin dinero casi, pero mejor... Guardar aquí, vale. En fin, voy a guardar por si las buscas. No sé qué me puede esperar ahí. Y no sé con quién me voy a decir. Dice... Mi socio, podemos luchar a ver por aquí. Vale, dice que... Ah, y aquí aparece el... El mic up. ¡Fiu! He llegado a tiempo. Mika, ¿qué estás haciendo aquí? No me digas que tú también estás en el torneo. Dice, no. Dice... No sabía de esto hasta hace poco, pero... He leído sobre las finales... Y cuando vi tu nombre entre los finalistas. Después de nuestra lucha, tengo curiosidad... Por saber... Por saber lo que pasa y como soy el campeón de Colen. Dice... Dice... Date prisa. Mi padre y Ivo ya están... Tomando los asientos. Quizás puedas... Quizás puedas ir con ellos. Lo haré. Buena suerte, niño. Vale, pues adiós. Ahí te vas. El campeón de Colen. Y la verdad, no lo sé. La verdad, me ha bastante miedo ver lo que puedan tener aquí. Es que no sé si voy ni siquiera preparado para este. O sea, es que no sé. No tengo... Antídoto. Macho Brace. Leaf Stone. Sí, tengo hierba a revivir. Pero es que no tengo nada. No tengo ningún objeto más. Pañuelo ese. No tengo ningún movimiento de tipo normal. La raíz de energía. No, de dónde está. Energy Road. Hierba blanca. Y dice que es un top 16. Y dice que esto es un top 16. O sea, si es un top 16 significa que hay 16. Entonces hay octavos, cuartos, semis y final. Son cuatro combates. En fin, me da un poco de miedo a ver lo que vaya, pero vayamos para ello. Dice... Bienvenidos a los entrenadores. Bienvenidos a las finales del torneo de Klitschern. Me gustaría felicitar a todo el mundo que ha llegado tan lejos. Nuestros top 16 entrarán en una batalla de uno contra uno con un oponente random. Esto nos ayudará a llegar al top 8 y continuar hasta las finales. Vamos a empezar con buscar las parejas. Y a él le dice todo el mundo. Y por final Asher contra Maya. Ahora le daremos a cada par una arena para luchar. Y dice... Bueno, eso tendrá dos. Vale, pues está Maya, está León también. Frío, Malva y los otros. Oh, entonces tú eres mi lucha para... Mi primera... Mi lucha para el top 8 es contra ti. Al menos podré verte en batalla, pero... No seas muy violento en mí, dice. Buena suerte, Valora. Hazlo mejor, Asher. ¡Ey! Vale, y aquí estamos. Madre mía, lo que puede tener Maya. No sé, me da bastante miedo todo. O sea, aquí no sé si vengo preparado con este nivel. No tengo ni idea, voy a guardarlo. Y ahora vengo. Vale, pues estamos aquí. Vamos contra Maya. No sé ni qué tiene. Pero bueno, aquí aparece. Y dice... Entonces el día ha llegado. Vamos con esto. Necesito ganar para pasar todo el día contigo. Vale, pues... Finales top 8. Vamos contra Maya. No sé qué puede tener. Supongo que será un full... Ah, no, solo tiene 5 Pokémon. Spiriton. De primera es un Spiriton. Di que sí. Di que sí, porque contra Spiriton... Bueno, está en el nivel 45. Eso significa que más o menos los tengo al mismo nivel yo. En fin, Spiriton es un Pokémon... Pesado de narices, eh. Es pesado de narices y no sé qué me va a sacar. Vale, va por Fogufato. Bueno, prefiero que vaya por Fogufato. Porque la verdad mi intención no era... No era con esto. Así que vamos con Drenadoras. No, tío. No me falles las Drenadoras. No me falles las Drenadoras. Dios, nada más de juego sucio. Bueno, pues ya vamos a tener que... Vamos a tener que sacrificarlo. Pero bueno, está drenado. Está drenado ya. Vale, va por Juego Sucio otra vez. Es que no tengo nada. O sea, no tengo la verdad nada contra este. Bueno, va a ser por Juego Sucio. Que tiene el casco dentado es este. Vale, encima se me ha perdido el puñetero Go-Go-Out. Que no me hace especialmente ilusión. Entonces, lo que voy a hacer aquí ya es empezar a lo guarro. A revivir a este, pero bueno. Vale. Juego Sucio. Esto dime que tiene contacto. Vale, sí. Ahí está el contacto. Y me voy a ir... Me voy a ir curando. Perfecto. Vamos con Garra Dragón. Me tengo que cepillar este Spiriton como pueda. Vale, Juego Sucio. Vale, perfecto. Vale, pues no me lo matarás ahora. Pero mueres por el casco dentado. Vale, pues su primer Pokémon fuera un Spiriton. Que la verdad es... Es bastante tocanarices. Glacium. Vale. Vale, Glacium. No pasa nada. En principio vamos contra este. Ahí me saca Glacium. Nivel 45. Vamos con un par de Esferas Aurales. Bueno, por suerte lo ataco yo de primeras. Joder, macho. Vale, va por Bola Sombra él. Intercambio de Politas. Vamos con un Danza Espada. Vamos con un Danza Espada. Vale, me voy a hacer Bola Sombra. Vamos con Ultrapuño ahora. Perfecto. Vale, Glacium debilitado. Lucario. A ver, saca Lucario contra Lucario. Pero bueno, voy a ir con Ultrapuño. Mátalo, por favor. Perfecto. Buen shot de un golpe. Me ha venido bien a hacer el Danza Espada. Vale, perfecto. Nivel 46 además. Un nivelito más. Que nunca está de más ahí. Torterra. Vale, obviamente este me lo va a reventar. No pasa nada. Vamos a ir con Puño de Fuego a ver cuánto le quito. Aunque es daño neutral. Coño, no pensaba que le fuese a quitar tanto. Vale, me hace martillazo. Esto me lo va a reventar. Pero no pasa nada. Si se daña por el Recoil, pero bueno. Vale, no sé si lo va a curar ahora. Ah, vale. Y pierde un poco de pesas con la vida. Es fuera, entonces fuera. Debilidadísimo. Ah, vamos con Go-Goat otra vez. A la palestra. ¿Y cuál es su último Pokémon? Honchkrow. No es la mejor opción, pero bueno. Vamos con Drenadoras. Juego sucio. Joder, macho. Me la ha reventado, eh. ¡No, no, 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 no! ¿Tiene autoestima de habilidad? Hostias, eso no... Eso no me gusta que tenga autoestima de habilidad. Bueno, pues vamos con mi Pokémon más potente. Y vamos con Chispazo, eh. Hostia, lo hospedeo. Qué guay. No me gusta que tenga autoestima de habilidad este tío, eh. Vale. Vale, va por maquinación. Que se sube. Esto se sube al ataque especial. ¿Y qué tienes? Tienes restos. Vale, perfecto. Vale. Importante, ya está, está muerto. A ver, vamos con esto. Y esto lo tendría que reventar de un golpe. Perfecto, vale. Pues puede haber sido un combate de 6 contra 6 que nada, en fin. Su último Pokémon debilitado. Y me echemos a la finalista Maya. Dice, ¿qué? No. ¿Usted destrozado? Bueno, si te presentas solo un Pokémon. Wow. Asher continúa al topo 8 a los cuartos de final. Ah. Chico, me pregunto si Valora habrá ganado. Supongo que ella es la ganadora allí. Bueno, nos veremos más tarde, Asher. Dice, Asher ha llegado a los cuartos de finales. Suponente el semifinal será... Vale, sí, León. Obviamente. Dice, León, por favor, venid a la arena para un combate espectacular. Vale. Sí, esto tiene vibes de alto manzo. Ojo con esto. Ojo que no puedo hacer bastante el estúpido. Porque no sé. Vale, León. La verdad, me da bastante miedo lo que pueda tener. En este me ha ido bastante bien este combate. Pero aquí tengo que optimizar recursos. Vale, vamos a ganar por aquí. Y vamos a utilizar... Vale, León. Vale, pues perdonad. No sé cuánto tiempo llevo grabado. 16 minutos y me da para el combate de León. Voy a guardar y ahora vengo. Vale. Pues vamos a ir con ellos. No sé con quién me empezará. Pero bueno. Lo que vamos a hacer es poner este primero y drenar al primer Pokémon. En fin. Aquí viene León. Lucas en inglés. Y dice, entonces nos encontramos otra vez, Asher. Tú eres bastante fuerte en la ruta 2. Sin embargo, yo también me he convertido en mucho más fuerte ahora. Enséñame. Te voy a enseñar un poco del poder de un entrenador de Shino. Vale. Y ahora este porque tiene un... Un exprés así. O Maya lo tenía. Vale. Vamos contra León. Vale. Perfecto porque no. No es la mejor elección. No es la mejor elección. Es un Staraptor. Es un fucking Staraptor. Me he comido la intimidación. Bueno, eso está bien. Va a ir por pájaro osado. Obviamente es un Staraptor. Va a ir por pájaro osado. Lo sé. Lo sé que iba a ir por un pájaro osado. O sea... Vale. No es muy eficaz. Vale. Va por ahí y va por el... Vale. El problema es que va a ir a por a bocajarro ahora. El problema es que ahora va a ir a por a bocajarro. Seguro que tiene a bocajarro. Sí. Sabía que tenía a bocajarro. Hostia, aquí está una burrada el a bocajarro. Vale. Ahora volverá a ir a por pájaro osado. Tengo una idea. Tengo una idea, pero no me hace especialmente ilusión. ¡Ida y vuelta! ¡Hace! ¿Y ahora qué me vas a sacar? Gyarados. ¡Oh! Perfecto. Sí, mira, intimidación todo lo que quieras. Pero Gyarados me viene bien. Porque... Chispazo. ¡Oh! Y lo hospedeo. Perfecto. Rebienta este Gyarados con chispazo. No tengo Stab, pero debilidad a favor. No puede ser que no lo he revientado. Vale, paralizado. Eso está bien. Vale, danza lluvia. It started to rain. Rain continues to fall. Vale. Al menos... ¿Qué tiene? ¿Qué tienes de objeto, hijo? Bueno, aquí todo el mundo tiene restos. Pero yo los restos no sé dónde están en este juego. En fin. Chispazo, mata a este Gyarados. Y se acabó. Aunque el Staraptor me da miedo, ¿eh? Relativamente. Staraptor me da mucho miedo. A ver, Gyarados se terminó. Dos mil y pico de experiencia gano. Staraptor. No, te voy a dejar. Te voy a estar. No voy a volver a comer la intimidación. Irás a por la bocajarra. Y espero hacerlo suficientemente rápido para hospedearte. Vale, rain continues to fall. Vale, sí. Soy más rápido que él. Se come otro chispazo limpio. Y a ver si lo mato. Joder, no lo he matado. Vale, esto es la habilidad. Sí. Esto es la habilidad. Me hace la bocajarra. Y a ver cuánto me quita. Vale, perfecto. Súper eficaz. Vale, sí. Se baja la defensa. Y la defensa especial. Vale, esto me viene bien. Rain continues to fall. Otro turno más de lluvia. Por si las moscas. Y vamos con chispazo. Vale, ahora lo va a curar. Pero bueno. Recordad que tiene el de este bajado de la bocajarra. Lo he aguantado bastante bien, ¿eh? Vamos con el chispazo. O sea, me da bastante miedo Staraptor. Es que es muy buen Pokémon. Y no lo he matado, tío. Vale, lo he paralizado ahora. Eso sí. Eso está bien. Rain continues to fall. Otro turno más de lluvia. Ahora iré delante yo. Haga lo que haga. Vale, chispazo. Perfecto. Pues este Staraptor muerto. Coño, Kling Clank. Tantos detractores. Aquí se está... Me está salvando el culo. Vale. Otro Pokémon fuera. Inferno. Hostia, está lloviendo, ¿eh? Está lloviendo. Está lloviendo. Está lloviendo. Me puedo aprovechar de que esté lloviendo. Aquí está. Me puedo aprovechar de que esté lloviendo bien. Ahora para la lluvia, ¿no? Fin, terremoto. Vale, va por maquinación. Creo que tiene maquinación. Qué manía aquí con las maquinaciones, ¿eh? Vale, si sube el ataque especial... Vamos con terremoto. A ver si le puedo hacer un bonito Winshot. Stapi debilidad, a favor. Perfecto. Vale. Inferno y Pafredespárragos. La otra tenía un Torterra. Lifion. Vale. Lifion tengo el Pokémon ideal. Claro, si la otra tenía un Glacium, este es normal que tenga un Lifion. Vale. Van tres, le quedan dos. Vamos con el Lifion. Nivel 46. Y vamos con Picotaladro. Hostia, tiene retribución. Ha quitado una mierda la retribución. No tiene la... No tiene la amistad... Tiene pinta que no tiene la amistad maxeada, ¿eh? Desarme. Vale. Pico Taladro. Lifion debilitadísimo. Joder, pues está siendo más fácil de lo que he pensado. Vale. Lifion debilitado. 8000 y pico de experiencia. Y Porygon Z. Vale. Porygon Z. Es de tipo normal. Así que vamos, Lucario. Acaba con él. Y aquí viene con su Porygon Z a nivel 46. Vale. Tiene la habilidad Descarga. Sube el ataque. No pasa nada. Con Esfera Oral. Hostia, maquinación. Qué manía con la hacerme maquinaciones, ¿eh? Espérate que este todavía me va a dar un susto. Vale. Esfera Oral. Estapi debilidad a favor. Vale. Lo hago... Vale. Vamos con Ultrapuño. Sí, lo va a curar. Lo va a curar. Lo va a curar, pero bueno. Vamos a ver cuánto quita el Ultrapuño. Creo que con 3 será suficiente. Hostia. Suficiente. Le he quitado más de la mitad. Entonces, otro Ultrapuño. Otro Ultrapuño. Y este Porygon Z muerto. Muerto. Porygon Z. Se acabó. Y ya está. Y vencemos al finalista Lucas. Dice... Otra vez. Supongo que la historia se repite. Vale. Pues adiós, León. Oh my God. Dice... Qué combate tan genial. Asher continúa. Dice... Supongo que tú también te estabas haciendo más fuerte como yo. Lo siento, chicos. No pude conseguirlo. Asher ha llegado a las semifinales. Sí, porque estos eran los cuartos del final. Lo primero eran los octavos. Estos los cuartos eran las semifinales. Vale. Entonces, Asher estará luchando por las finales contra Valora, obviamente. Valora, por favor. Venir a la arena y darnos un combate. Vale. Y obviamente, obviamente, era Valora y el campeón será frío. Creo que está bastante lógico. No iba a luchar contra... En las finales estas no iba a luchar contra NPC Rando. Aunque tengo un buen equipo. Si todos están a niveles así, me da perfecto. Hostia, 27 hiperpociones sí, pero aquí tengo que mantenernos todos al de este. Vale, chavales. Contra Valora. Me da bastante miedo lo que pueda tener esta mujer. Porque a lo mejor aquí esta sí que tiene 6 Pokémon. Pero bueno. Yo lo dejo por aquí. Ha sido un combate bastante interesante contra Maya y contra Lucas. Nuestros protagonistas de Pokémon Diamante y Perla. Así que bueno. Ya estamos... Los hemos vencido. Así que bueno, chavales. Yo lo dejo por aquí en el siguiente capítulo. Lucharemos contra Valora. Y obviamente, el que va a llegar a la final es frío. No va a ser un NPC Rando. Así que nada. Yo lo dejo por aquí. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en las finales de mi guía de Pokémon Source. Hasta la próxima. Adiós.